anda con toda la besi fue ella besi ya puede la emely camarón venga a poner la friga que tiene la basura ahi esta empujarla asi le enseñó bien a la emely camarón callese que yo siento un vapor siento vapor aqui en las manos siento vapor en la cabeza siento vapor en todos lados si, hace calor frio imagina que tuviera calor asi como lo que hacen en otros países como en la india que es más que las tuvieramos ya ay no al menos no has visto videos imaginate no pero imaginate que aqui uno siente un gran vapor en todos lados porque yo vapor siento en todos lados yo a la mañana nunca me gusta tomar agua o calor frio asi es mañana mañana porque siento un hueco y cuando tomo siento cabal es que eso se llama gastritis como se llama gastritis nooo ya dicen que la gente que no puede tomar agua en las mañanas tiene eso porque les arde mucho el estomago es que no me arde siento como raro cuando bajas lo que si ya no tolero yo es el chile porque por menos que pique algo ya siente gran dolor y yo no cámara yo siento ahorita un ardor en el estomago como temblasón y todo eso porque solo con un café ando solo con un café y un pancito que me regaló David eso porque sabe yo ahorita no se no hago dieta pero si ha he bajado la comida si se fijan la mitad de la tortilla una tortilla a veces como bastante pero no subo no yo en eso también si me da hambre si yo le aviso que no estaba comiendo mucho y no baja y es lo peor mentira no que no estaba comiendo mucho pero pero a ver y se le va a ver los resultados pero lo que si se yo que si es bueno para bajarte peso es el café el café pero también hacer osea el café cuando te da hambre cuando te da hambre yo lo vi en el en tiktok el café cuando te da hambre si yo lo vi en la taza de café si se han fijado yo a veces la cena me dice la cena no vas a comer no el café mira con el café yo me siento tan originada que ando y me duermo y todo y yo ya no siento hambre no y en cambio yo no yo si tomo un café de la noche yo hija no duermo vaya mira yo me tomo la taza de café con la mitad de una cucharada osea ni la cucharada de azúcar la cucharada le quita el sueño vaya a mi nada le quita el sueño ya yo tomo café coca cola si con ustedes eso han notado que a la avi por ejemplo los días que nos tocaba salir bien temprano y todas las cosas no hombre este la avi tomaba coca tomaba café y yo lo mismo la miraba lo mismo normal esto pues nada nada y si tomo el ejercitante no se el cuerpo como que no me lo me lo da más porque no me me pone así como nervioso no es como el sistema me lo da mire y yo siento como le quiero decir siento una cosa rara porque a mi me acelera como el corazón y si no ando haciendo algo yo me siento una desesperación pero grande grande fíjate que solo una vez tomé energizante que fue cuando estaba trabajando en el mega estamos haciendo el conteo de las cosas que había ajá y este como lo fuimos a las 5 de la mañana a las 20 temprano 4 o lo que era si y de 5 a 8 de la noche y lo dieron esas cosita va y yo primera vez que tomaba y viera que feo me agarro esa vez ahí no hombre digo yo me cabe un galón sin mentirte de lo que vale dólares de agua para que me pasara eso de esa vez yo no vuelvo a tomar las cosas así que me cayó mal y el como se llama esos monsters dicen que son más fuertes eso yo nunca lo he tomado por lo mismo porque siento el monster es un negrito con una bolita verde ajá yo esa cosa no la tomo porque esa si es mala la que si yo me tomo el red bull el mp esas si me los tomo yo vale listo ya tengo mi gorra baja eh esa es mala jejeje que chivas eso dale dale anda ya prende eso mira por la vez es que yo ya lo puedo yo vaya nano que lleve la cámara nano si a la chiquita da miedo a la chiquita le da miedo no es que tenga miedo si se fijaron lo que me dijo cama y tiene mucha razón adentro no pasa nada yo dentro doy la opción allá afuera arriba mira si ves tal vez no me imagina sacar la vecina no saben y yo en este estilo así me pase llevando la que no tengo entonces me gustó a mí subirme fue en la que andamos allá cuando andamos no con cama y allí que en una balada como que de cadena como que de cadena no tiene llantas voy a reventar la gallina se calienta esta cosita esta es helada dejala un bueno tengo ensayas a ver como se calienta esta caliente que rico se siente le quema pero el dolor se siente bueno yo siento bueno el calorcito asi esta ya esta a prueba de todo esta a prueba de todo esta a prueba de todo por eso mira la avila que medio suelo 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 como dice que yo paso este bien asi como con calenturas y todas esas cosas no es nada el sol de ahorita con vos no hombre eso no se compara conmigo igual que con la nayel y la nayel no yo no supe no osea de calenturas no supe no 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 yo cuando porque por ejemplo ahorita ando bien mala de la garganta y todo desde que fuimos alla a república y no se me he quitado eso es lo que me cae mal a mi cuando me da gripe sabe porque me duraran tanto yo ahorita ando aqui pero mas noche ando puro tomate mira yo osea ahorita me ven aqui bien galant sin una cachucho sin nada pero camarada cuando me vaya para la casa ay no eso me va a arder y todo pelada voy a andar ajá yo hay chele y todo y ahorita no se me nota no hombre si yo yo quejo yo mudo pellejo asi de la nada pero fíjense que en una en una en un tour en un tour infata mucho un poco porque yo cada vez todos los años siempre mudo pellejo mira a ver pero yo no yo que el dia te toque la mano y practicamente iba a que yo y sabe pero yo no es por no es porque yo sea asi si no que ajá es porque esta malo de los riñones o del que y yo y yo no mira el hígado según es pero yo es de tiernito siempre de hecho mira y yo no es por eso sino yo porque me hace daño me hace daño la lejilla me hace daño el jabón me hace daño el rinzo todo eso me hace daño y hasta los pies la avi se fijó aquel dia que le enseñe los pies pero pero a mi si se me ponen los pero medio de pedido pero las manos no hasta de dedos mira este ay que raro paja esta es una gran piedra si si ya sabia yo no las manos si pero todos los años no pero mirame lo mio la clase de piel de no todos no es diferente lo mio si es bien raro pero feo feo y le dije yo a la avi aquel dia que estaba mas adornando allá yo soy pobre le dije y delicada porque osea los pies solo con tocar el rinzo asi y se me ponen blanco 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 y humo del pellejo muerta a mi se me ponen asi yo misma me pego me pican me pican y me da como tipo pero vaya a vos se pican pero imaginate a mi por ejemplo la alergia me da alergia y el agua salada yo en el mar no me puedo asantar o que me pican cualquier animalito no pero es que yo siento porque ayer que yo anduve ahí toda la onda yo a mi este prácticamente el mar casi el mar casi el mar prácticamente a casi toda persona le da alergia ay dios mio que galile esta aqui ay dios mio que galile esta aqui con la sal y por por la sal que tenemos me pican todo el cuerpo no no te da picazón a vos me va a hacer como que no se agua de la playa pero solo con la salada depende de la persona ajá porque yo si mira ay donde habia entendido a ver en el plan ustedes lo tomaron asi depende de la persona si es alergica yo no soy alergica que se diga tanto pero si me da si me da ronchita si me da ronchita es igual que el agua del rio tambien me da ronchita si se han fijado a veces yo ando asi bien alergia una picada semilla asi de grande y despues me queda asi picado todo el cuerpo ajá para que no eres de alergia a una represa la chelita es agua ay no ah tampoco vos yo soy pobre es que yo como digo soy pobre pero delicada camara y no se porque a ver a ver es que yo que vive en Jujut la hora dice que imagínese viendo la uña grande yo confundo la esa con la otra la Sandra vive en la ciudad y la otra como se llama? la la Yolanda y es en la que vive en Jujutrila como mierda yo la confundo esta igual que esta mira la Sandra y la si lo dijiste? no no te di es y algo como a mi ya y casi decía toda la palabra casi dije toda la palabra y dije yo ajá pero ya casi decía mañana es mañana ay no porque me salio mal si me salio la palabra y me cayo sabes lo que dice que es raro es que por ejemplo aquel día yo le dije aquel día me dijeron a mi hija que se escucha raro pero cuando andas así con las malas de la garganta yo le dije a una persona anda a comer miel para que se te pase ah pues yo eso quise decirle a la Yolanda pero este día fue en buen sentido yo le dije anda a comer miel para que se te pase ay que se escucha raro porque es como anda ajá y este y es como que diciendo anda a comer miel ajá y mi mami me regañó y me dijo que dijiste vos madre me dijo nada le dije yo es que le dije que fuera a comer miel porque anda mal de la garganta pero se escucha raro pero uno era en ese sentido ay no pero se siente raro a mi nunca había salido una cosa así pero no la dije exactamente no en cámara no le había dicho oye entendele en cámara dije yo no osea en cámara primera vez pero no se si ves ya lo tose ya pero igual no tiene carga ah pues regresamos en otro video o no se y y